Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío 1 se extenderá con características de estacionario desde el noreste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, en interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias de fuertes a muy fuertes en las zonas, así como en el sureste del territorio nacional. Asimismo, la masa de aire asociada al sistema mantendrá evento de norte de moderado a fuerte en las costas centro y sur de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para Tabasco este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias de 50 a 75 milímetros, cielo nublado durante el día con lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas. Las temperaturas que se esperan para la entidad son de 31 grados la máxima y 23 la mínima. Noticias TVT.